luces plus presenta color más esperanza cada día en la vida es un regalo y el mejor día es precisamente el que estamos viviendo hoy porque es el que tenemos todo esto sabiendo también que cada momento en la vida debe ser pleno y si no lo es debemos darnos prisa para hacer que lo sea cuántos obstáculos le ponemos nosotros mismos a nuestra felicidad el tiempo es eso que pasa mientras tú ves este vídeo esta es una curiosa frase que apareció hace tiempo en las redes sociales una sentencia entre fina y sarcástica cargada de mucha verdad y de sentido si nos detenemos por un momento y hacemos una pausa para mirar hacia atrás podremos darnos cuenta de que nos encontramos exactamente donde nos han traído nuestras acciones pasadas el ser humano construye su futuro día a día mediante sus pensamientos palabras y acciones y éstas a su vez van moldeando el presente este momento es propicio para reflexionar internamente sobre experiencias pasadas situaciones presentes y el porvenir para aprender del pasado disfrutar el presente y construir un futuro mejor bienvenidos a este tiempo ya este espacio creado especialmente para ti donde juntos pintamos el mundo de color más esperanza en 2011 la población mundial había alcanzado la marca de los 7 mil millones 12 años después se sitúa en torno a los 8 mil millones de personas este espectacular crecimiento ha sido impulsado por una medida en relación con el aumento de la esperanza de vida y cuando nosotros pensamos en vivir más años para que vivir tantos años vives para seguir viviendo sin otra meta sin un ideal que se puede hacer ya luces del siglo es un multimedio digital de noticias podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ellos y android acceso a nuestro portal luces del siglo puntocom ahora con el código qr te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad vivir o sobrevivir para hablarnos sobre el tema hemos invitado a un doctor él es eduardo alcocer sánchez que además de ser muy buen amigo puede dar respuesta a nuestras interrogantes en relación a este tema él es médico egresado de la facultad de medicina de la universidad anahuac en méxico norte y realizó su especialidad en cirugía general en el hospital español de la ciudad de méxico también tiene una subespecialidad en coloproctología porque fue jefe del servicio de coloproctología del hospital español y vive en cancún desde hace cuatro años para dejar los problemas de la capital que son muchos y aquí continúa ejerciendo su profesión afortunadamente para todos los cancunenses en el hospital galería bienvenido muchas gracias ganaron bienvenidos me da gusto estar aquí y además algo que es muy importante él es un hombre feliz pues sí pues yo soy un hombre feliz o así me considero porque tengo varias cosas que han pasado en mi vida a lo largo de la vida una de ellas estoy casada con una mujer maravillosa una mujer espléndida cariñosa muy inteligente y que verdaderamente pues ha sido mi guía mi apoyo como ahora sí que yo le digo mi manager es realmente me ha apoyado en mi estancia aquí en cancún ha sido muy provechosa gracias a la ayuda que me proporciona ella es mercadóloga entonces posiblemente somos felices ya tenemos 26 años de casados y un piquito más y somos realmente muy felices la llave la verdad tenemos una gran ilusión nos venimos a vivir a cancún alejándonos de todos los problemas de la ciudad de méxico y estamos muy contentos aquí y eso nos hace muy felices además de que tengo un par de hijos muy buenos muchacho un varón ya de 37 años y que además me ha dado el gran placer de tener tres nietos con él él me ha concedido dos niñas y un maravilla que nos hace muy felices y tengo una hija que ya tiene mucho menos tiempo de casada ella vive en la ciudad de méxico y este pues ella todavía no me da nietos pero eduardo bienvenido ya la primera pregunta ya nos la respondiste sin querer vives o sobrevives pues vives y ahora cómo se puede vivir plenamente vivir plenamente desde el punto de vista y se puede hacer cuando tienes sueños cuando tienes ilusiones cuando tienes objetivos de trascendencia cuando piensas no en el día a día nada más y otros tenemos que pensar en el día a día porque hay que trabajar y demás pero cuando nuestra vida nos permite obtenemos sueños ilusiones planes proyectos de futuro para esta vida y para la que sigue porque yo una de mis cosas que me dan mucha felicidad de comentarlo pero bueno es que yo planeo mi vida obviamente para estos días para lo que estamos nos toca vivir soñando y esperando que dios nos permita tener muchos años más de vida ojalá pero también planeando en que yo pues los quiero llegar a la vida eterna y uno de mis grandes sueños mi principal objetivo es que mi esposa mis hijos ni nietos mi familia mis hermanos que todo mundo llega ya entonces yo mucho luego soy feliz y vivo pero porque vio pensando más allá en algo más más al futuro no nomás en el día a día me quedo entonces con que lo primero que comentas es hay que tener un objetivo en la vida y luego no pensar solamente en el inmediato sino en trascender sí bueno pues para continuar con el tema vamos a ver qué nos tienen las tarjetas de la esperanza de color esperanza aquí hay unas tarjetas cada tarjeta tiene una pregunta tú vas a tomar una de ellas esta de aquí esta tiene escrita una pregunta y tienes 90 segundos para responder nos lees la pregunta y recuerda tu respuesta en 90 segundos de acuerdo la pregunta es la siguiente dice este mundo sería mejor o peor sin mí es una buena pregunta yo creo que este mundo sin mí no quiero que suene petulante y mucho menos sería peor porque nosotros somos como las gotas del mar como decía la madre Teresa nosotros una gota del mar es parte del mar entonces si nosotros formamos parte de este mundo si nosotros no hacemos no formamos parte de este mundo y no hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestra vocación a nuestro llamado a nuestro plan de vida y en donde nos movemos en donde trabajamos donde vivimos con nuestra familia etcétera pues el mundo será peor y no porque yo sea una maravilla mucho menos sino porque yo soy parte digamos del ladrillo de una pared si tú le quitas a una pared el ladrillo pues igual se cae está incompleta está incompleta o el mar sería el mar menos una gota exactamente muy bien vamos a escoger de estas tres una pregunta más esta de acá muy bien vas a leer la pregunta y recuerda tienes 90 segundos para contestar bueno la pregunta es para qué hago lo que hago corre tiempo muy bien para qué hago lo que hago hago lo que hago aquí en este mundo por mi familia por mi esposa por mis hijos mis nietos también hago lo que hago para atender y servir a mis pacientes si eso es parte fundamental es parte de lo que me hace feliz pero también hago lo que hago porque como decía yo hace un momento le tiro hacia allá arriba yo como católico aspiro a llegar a la vida eterna al cielo al cielo quiero llegar allá al cielo y ojalá poder dios me permite estar delante de él y vivir con él entonces todo al final de cuentas se resume en que quiero servir aquí pero tirándole tirándole allá y como decías si tú no estuvieras aquí quién atendería a tus pacientes pues no lo sé o sea a mí me toca Dios me pone aquí en este camino y tengo la oportunidad de servir a mis pacientes y atenderlos muchas gracias por las respuestas y ahora qué les parece si tomamos algo delicioso gustan un agua quieren tomar algo un refresco un refresco y ahorita no muchas gracias muy bien pues yo voy a tomar un refresco y regresamos luces del siglo es un multimedio digital de noticias podrás leerlos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ellos y android accesa nuestro portal luces del siglo punto com ahora con el código qr te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad y ahora vamos a la sección y si hace poco estaba viendo una película muy interesante en un momento dado un personaje le pregunta al protagonista para qué luchas qué sentido tiene tu vida peleó para vivir le responde ese es tu problema vives para seguir viviendo sin otra meta sino un ideal y esto se convierte en un círculo vicioso suena obvio pero sinceramente tengo yo un sentido para mi vida o me pasa lo que a este hombre eduardo si un y si un amigo te dijese solo me dedico a llenar mi tiempo que le diría le diría que está perdiendo su vida en la está tirando a la basura eso es lo que le diría yo algún consejo pues yo le diría que mejor se ponga a pensar en cosas más trascendentes que piensen su familia si tiene familia como llevarlos lejos como enseñarles como apoyarlos y pensar pensar a futuro así como decías de la de la película conozco una persona que es más o menos de mi vuelo y me decía alguna vez platicando así comentando que hablamos de cosas y proyectos y él me decía no yo ya saltó desde el partido ya que o sea diciendo o sea como ya se acabó ya más llena su tiempo o sea dices oye y platicando mi esposo y yo no pero tenemos sueños planes y queremos viajar y queremos hacer y queremos ir de misiones y o sea y tenemos toda una serie de cosas que no nomás se llenan sino vas creando vas construyendo muy bien y si alguien te dijera que somos en el mundo como robots que diario hacen lo mismo para sobrevivir le diría que pues qué triste y qué aburrido su vida porque la realidad es que uno por ejemplo en tu trabajo pues vas yo voy todos los días con ilusión a ver a qué paciente voy a conocer cómo puedo servirlo cómo puedo ayudarlo con planes con ideas tratando pensar hacer algún trabajo algún desarrollo alguna cosa pensando algo más creativo más más importante no ver a cada uno como un ser humano maravilloso así que dios me pone en el camino entonces digo yo vivo así por ejemplo me dicen hablando en mi trabajo por decir algo y no eso de que pues nada más estoy sobreviviendo ahí la vamos llevando pues si hay gente que pues ya con que se levantó se comió algo desayuno y después fue a trabajar y pues ahora estuvo en la computadora durante ocho horas y después se fue a comer un rato y regresó y en la noche llega a su casa y prende la tele vea alguna cosa y a lo mejor está con la familia cruza tres palabras con la esposa y se va a dormir y eso fue todo su día o sea y al otro día vuelta a lo mismo y al otro día y lo mismo y así van y todos hemos escuchado aquello de que si siempre haces lo mismo cuando vas a crecer nunca todos esperamos como decíamos al principio no ser tan pobres y tener algo como podemos obtener un resultado diferente un mejor resultado si siempre hacemos lo mismo tú nos vamos a quedar siempre hacemos lo mismo no nos vamos a quedar atorados o nos conformamos y tenemos un empleo pues con ser ahí un subjefe de departamento por decir algún término y ahí nos quedamos y pueden pasar años y años y años cuando alguien realmente quiere vivir es una gente que trabaja le echa ganas es creativo y se apoya y apoya su jefe y va y su jefe sube él va a subir y va a crecer y va a lograr mejor después esa es la ilusión eso es eso es vivir lo demás es sobrevivir nada más llevar el día a día y ahí a ver qué pues ya a ver si amanezco el día siguiente no a ver a ver nos pasamos a la siguiente fase vamos a pintar nuestro mundo de color más esperanza aquí tenemos una tarjeta tenemos una caja de colores y en ellas hay algunas palabras vas a escoger una de ellas y con la palabra que leas vas a dar tu conclusión en una frase escoge una una amarillita vamos a abrirla ya quizás dice mundo el mundo es un lugar maravilloso muy bien si el mundo es un lugar maravilloso vale la pena vivirlo claro que sí vale la pena y cuánta gente cuando nos subimos al metro viajamos en transporte caminamos por las calles somos ajenos unos a otros y somos ajenos no solamente a los demás a veces somos ajenos a nosotros mismos y transitamos por la vida sin una dirección sin una definición a mí me queda lo que dijiste al principio debemos tener un propósito y si no formarlo buscar ese propósito de vida para que todos los días te levantes un minuto antes para que todos los días veas hacia adelante y puedas anticiparte a lo que viene y puedas realmente construir un futuro como tú has construido tu casa tu familia tus nietos tus enfermos que ahora deben estar sanos espero pues sí normalmente me van sanando muy bien bueno pues encantado de que hayas estado con nosotros maricruz muchas gracias por compartir todas estas alternativas para vivir una vida más plena sí les agradezco mucho su invitación y sobre todo el gran objetivo juntos con toda su familia llegar a dios algo más que nos quieras decir pues nada más agradecerles mucho y ojalá pueda yo darles algún mensaje sueñen vivan ilusionense tengan proyectos tengan ilusiones que no se queden como ese cuate yo exaltor del partido ya que no cada día tengo más por lo que luchar y ojalá y todo méxico y todo el mundo todo quinta narro y todo cancún pudiéramos decir como dice eduardo soy un hombre feliz luces del siglo es un multimedio digital de noticias podrás leerlos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ios y android accesa nuestro portal luces del siglo punto com ahora con el código qr te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad y ahora pasamos a la sección de las recomendaciones tenemos un libro el libro que ahora le recomendamos se llama Juan Salvador Gaviota es un libro que se escribió en 1973 el autor es Richard Bach y aquí en cancún pues hay muchas gaviotas y todas las gaviotas vuelan pescan van y vienen este es un libro de superación Juan Salvador Gaviota era una gaviota como alguien más y logró trascender la altura y la velocidad de todas las demás gaviotas y todos lo admiraban hay que leerlo es un libro de superación que se sigue recomendando para jóvenes y adultos para todo aquel que quiera tener una inspiración y bueno también tenemos una película que es un clásico es la de los miserables y pues aquí van las dos cosas porque también está basada en un libro que pueden leer o si les antoja nada más la película se trata de una persona que por azares del vecino cometió un robo lo encierran muchísimos años y en ese transcurrir de su vida por la prisión nos damos cuenta de lo que es sobrevivir nada más porque hace lo que le dicen pica piedra y al otro día igual y así durante años que dura en el encierro y cuando sale la forma en que vive ahí pues bueno no les podemos contar la película pero su vida cambia y entonces ya no sobrevive sino vive entonces es una bonita motivación para nosotros para que podamos dejar ya que no estamos encerrados de sobrevivir y pasar a vivir así como el oíces además es una película musical las letras de las canciones son preciosas la vas a disfrutar mucho bien pues ahora llegamos al final muchas cosas son las que puedes mejorar y nos quedamos con aquella parte de la introducción que decía necesitamos ideales que nos trasciendan que vayan más allá de nosotros mismos que sean más grandes que nuestra propia existencia y como nos decía Eduardo hay que trascender síguenos en nuestras plataformas de luces del siglo a través de YouTube, de Facebook, TikTok, Twitter e Instagram y ya sabes te esperamos en la siguiente edición de este programa y recuerda que juntos pintamos el mundo de color más esperanza luces plus presentó color más esperanza